Así es, tu amor de mi vida, si tu amor es verdadero, te amaré toda la vida Solo en ti vivir pensando, solo en ti vivir pensando Así sería mi suerte, así sería mi suerte Y si no me dan respuesta, y si no me dan respuesta Mejor prefiero la muerte, mejor prefiero la muerte Al silencio de la noche, al silencio de la noche Las estrellas me acompañan, las estrellas me acompañan Mucho tiempo no lo he visto, mucho tiempo no lo he visto Voy buscándolo a mi amada, voy buscándolo a mi amada Para mis grandes amigos de cevichería Willy, Bernal Espinosa Lozano, Manuel Díaz, Gález Espinosa y Flor Díaz en Lima Goza, goza Goza, 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 goza Goza, 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 goza Goza, 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 goza